¿Qué es el monitoreo ocupacional? Se basa en reconocer, evaluar y controlar aquellos factores de riesgo que pueden ocasionar enfermedades ocupacionales. Es el resultado cuantitativo que dimensiona la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, teniendo como objetivo proteger y mejorar la salud física, mental, social de los trabajadores en sus puestos de trabajo. ¿Qué es el monitoreo de agentes físicos? Son manifestaciones de la energía que pueden afectar la salud de los trabajadores, como los ruidos, iluminación, vibración, temperaturas extremas, etc. ¿Qué es el monitoreo de agentes químicos? Son peligros que se generan, debido a la presencia de sustancias orgánicas o inorgánicas, las cuales ejercen efectos tóxicos o adversos sobre los trabajadores en función de cantidad absorbida, superficie de contacto, entre otros. ¿Qué es el monitoreo de agentes microbiológicos? Es el procedimiento en el cual se desarrolla un estudio del medio ambiente, donde está expuesto a microorganismos que, al exponerse o ponerse en contacto en el ser humano, podrían ocasionar enfermedades de tipo infeccioso, parasitario, hongos, entre otros. ¿Qué es el monitoreo ambiental? Se basa en cuantificar con precisión los efectos de las actividades sobre el medio ambiente y gestionar su impacto ambiental. Este proceso permite tomar decisiones de planificación para reducir o eliminar el impacto ambiental y gestionar los riesgos medioambientales. El monitoreo ambiental se realiza en aire, suelo y agua, de manera interna y expuesta al aire libre. Mide las emisiones acústicas y de olores, emisiones de chimenea, pesticidas y otros productos químicos, dioxinas, la temperatura y la contaminación microbiológica. En consultoría Carranza, le ofrecemos el servicio de monitoreo ambiental y ocupacional al mejor precio del mercado. Asimismo, asesoramos, capacitamos, desarrollamos e implementamos proyectos para dar cumplimiento a las exigencias del mercado y los requerimientos legales de los diferentes entes reguladores y fiscalizadores del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!